Música Y la luna salir aquí Y al duerme ese camino Acompañar el destino Caballamos el fin Luna en el cielo Cuando se me desplora el universo Si hasta el más desolado desierto Se florece con tu aliento Blanca y terza te has de mostrar Tu nueva te pude encontrar De la noche sin salida Si es la flor de mi vida Fuiste planta con semillas Como la flor que viene a decorar Con una maravilla Una siesta para amar Luna en el cielo Con tu luz me das color del universo Se hasta el más desolado desierto Se florece con tu aliento Luna en el cielo Con tu luz me das color del universo Se hasta el más desolado desierto Se florece con tu aliento Tu cama, en el precedente Como la flor de mi vida Fuiste planta con peoner Preguntas que pagar de mi vida Tu Autumn no le